En este momento, doctor Fernando, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se encuentra en este momento en Moscú, reunido con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. A su llegada a la capital rusa, Guterres ha dicho que lo más importante es encontrar a los medios para lograr de alguna manera un diálogo efectivo que permita crear condiciones necesarias para declarar un alto al fuego lo antes posible. Sin embargo, el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polansky, doctor Fernando, dijo que su país no cree en un alto al fuego. En este momento no creen que sea una buena idea o una buena opción porque aseguran que la única ventaja que ofrecería sería para las fuerzas ucranianas que podrían reagruparse y montar nuevas provocaciones en contra del Kremlin. En las próximas horas, doctor Fernando, el secretario general de la ONU, también se va a reunir con el presidente Vladimir Putin y el jueves se espera que llegue a Kiev para reunirse primero con Dmitry Kuleva, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, y después con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. También, el día de hoy, se está llevando a cabo un encuentro entre más de 40 países aliados de Ucrania en la base aérea de Ramstein en Alemania. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, que además estuvo ayer en Kiev, usted ya lo había dicho, doctor Fernando, junto al secretario de Estado Antony Blinken, es el anfitrión de esta reunión que tiene como objetivo discutir el envío de más suministros y ayuda militar a Kiev. Por el momento, ya se aprobó el envío de tanques alemanes para el ejército ucraniano. Después de semanas de debate en el país, recordemos que Alemania ha sido bastante tímido en cuanto a la ayuda militar para Ucrania. Y, doctor Fernando, de Mara, compañeros, otra noticia que es tendencia en estos momentos en las redes sociales, y usted, doctor Fernando, ya lo había anunciado más temprano, es la compra de Twitter por el multimillonario sudafricano Elon Musk. Ayer por la tarde, la red social en la que interactúan, escuchen bien, 217 millones de usuarios cada día. Anunció que aceptó una oferta de compra del empresario, dueño de Tesla, y además el hombre más rico del mundo, por unos 44 mil millones de dólares. Además, tras esta compra, Twitter dejará de cotizar en la bolsa de Nueva York. También se aseguró, aseguró el empresario Elon Musk, que la libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional, y agregó que Twitter es la plaza digital del pueblo, donde se discuten actualmente los asuntos vitales del mundo. Recordemos que en abril trascendió la noticia de que Elon Musk había adquirido una participación del 9.2% de la empresa. En ese momento se convirtió en el accionista individual con mayor participación, pero ahora será el dueño, doctor Fernando, de esta red social. Y antes de cerrar, aquí en América Latina, muy buenas noticias, bueno, aquí en Europa, allá en América Latina, muy buenas noticias, y sobre todo fiesta, doctor Fernando, porque este fin de semana, y después de dos años suspendidos por la pandemia del COVID-19, se llevó a cabo el mítico carnaval de Río de Janeiro. Solo el día sábado asistieron 70 mil personas al famoso zambódromo, que en los momentos además más duros de la pandemia sirvió como centro de vacunación contra el COVID-19. 12 escuelas de zamba participaron en los desfiles, que fueron majestuosos. Hemos visto muchas imágenes y muchos videos a través de las redes sociales, a pesar de las dificultades que enfrentaron para poder prepararse. Si bien la asistencia no alcanzó a esos dos millones de personas al día de años anteriores, la Asociación Hotelera de Brasil informó que al menos el 78% de los hoteles de Río de Janeiro estaban reservados para esta temporada del carnaval, y que normalmente es en febrero, doctor Fernando, pero por temas de la pandemia, se pasó para estos días de abril. Habrá actividades del carnaval hasta el próximo 30 de este mes. Muy bien, noticias de último momento que nos trae Cindy Larrota. ¡Gracias!